Y miro a esa cámara. Sí, adelante. Mira, ¿qué decir? Yo lo que puedo decir como descargo es lo siguiente. Aprendamos la lección. Hoy día estamos haciendo un nuevo ciclo de cambio. Y muchas veces yo veo en el debate político hablar con consignas, algunos a meter miedo en vez de razonar. Ahora, aquí lo que se está haciendo es un cambio, un cambio a través de la reforma, la democracia y la libertad. Creo que unos y otros, quienes llevan adelante los cambios, quienes se oponen a estos cambios, deberían seguir caminando por el camino de la razón y no por el camino de algún debate que a veces tiene más de insultos que de raciocinio. Perfecto.